Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar un plato rápido con nuestros amigos de macro que son unos tortellini rellenos de jamón con una salsa de pimienta verde que vamos a hacer, muy rica y luego, opcionalmente, creo que eso lo podéis ahorrar pero vamos, opcionalmente, porque yo creo que queda bastante mejor vamos a poner un poquito de rúcula fresca y unas tiras de jamón tostadito como adorno del plato pero si no, simplemente con unos tortellini y una salsa de pimienta quedaría un plato delicioso los siguientes que vamos a utilizar son unos tortellini rellenos de jamón que nos han proporcionado nuestros amigos de macro una nata ligera, que también nos lo han proporcionado ellos mantequilla una cebolla pimienta verde en grano aceite mantequilla y unas hojas de laurel y luego jamón y rúcula también utilizaremos un poquito de caldo de jamón que tenemos para potenciar el sabor de los tortellini con todo ello, pasamos inmediatamente al siguiente paso como primer paso, en el caldo que habremos hecho con un poquito con un hueso de jamón un torrito de jamón o tal tampoco tiene que ser un caldo muy potenciado de sabor sino simplemente que sepa a jamoncillo echamos las dos hojas de laurel o una hoja de laurel grande ya sabéis siempre lavada lo vamos a dejar cocer un poquito y cuando empiece a hervir empezaremos a cocer los tortellini mientras lo que haremos será nuestra salsa de pimienta verde el siguiente paso lo que vamos a hacer es pelar y picar finamente las cebollas y sofreírlas en un poquito de mantequilla yo la voy a pasar por la batidora o sea que puede ser más o menos en cachos más o menos toscos me hay que picarla para que si alguien le quiere encontrarse los tropezoncillos pues que lo haga finamente en una sartén hemos echado una nuez de mantequilla y unas gotitas de aceite de oliva para que no se nos queme tanto la mantequilla en cuanto esté ya totalmente derretida, que prácticamente está ya derretida lo que vamos a hacer es echar la cebolla y empezar a sofreírla cuando la cebolla estaba ya en su punto transparentito, además un poquito casi tostadita porque para la salsa esta me gusta que coja un poquito de color le he echado la nata, unos granos de pimienta y lo he pasado por la batidora ahora está en el fuego cociéndose un poco para que coja el sabor a la pimienta y lo que haremos luego será sofreír el jamoncito y el propio aceite del jamoncito que nos sobre que tiene que ser muy poco, porque se va a hacer unas gotas de aceite lo echaremos a la salsa también para que coja un poquito de sabor Nuestra salsa de pimienta verde terminada para la salsa no hay que echar 3 o 4 granitos esto es una salsa de pimienta verde, con lo cual hay que echar grams en condiciones yo habré hecho unos 25 granos en la salsa 25 o 30 está bien porque además se pueden echar enteritos o cascados para que la gente los pueda retirar y encontrarle tal, o molerlo estos paquetes de Tortellini que nos han proporcionado amigos de macro vienen juntos en 250 y 250 o sea, vienen medio kilo de Tortellini que son muy cómodos por si no queréis hacer todos a la vez se pueden reservar siempre además tiene una calucidad más o menos bastante larga y nos aguantar perfectamente en casa tanto en el frigorífico como fuera del frigorífico y lo único que tenemos que hacer es cuando el agua esté hirviendo ya sabéis, en este caso hemos echado caldo de jamón ya que consista un poco saladito pero si no echaremos agua con sal y las hojas de laurel pero yo como quiero potenciar el sabor he echado un poquito de caldo de jamón y lo que vamos a hacer es en cuanto el agua empiece a hervir yo voy a hacerlo todo a la vez pues le he hecho bastante salsa y lo único que tenemos que hacer es cómodamente sacarlo de su base como veis y empezar a que cuezan durante 10 minutos mientras cuecen los tortellini durante 10 minutos lo que vamos a hacer es coger unas lonchas de jamón coger un jamón que está más o menos bueno que no sea solo carnaza salada estos son de bodega envasados que son muy ricos y lo que vamos a hacer son unas tiritas simplemente pongo adorno en el plato esto es totalmente opcional porque a mí me gusta además el jabón así, esto viene muy bien separado estas lonchas lo vamos a poner en tiritas lo freímos en una sartén no sirve de adorno con unas hojas de rúcula fresca y ya el plato rematado durante 10 minutos les tendremos cociendo y les pondremos a escurrir para retirarlos después lo están escurriendo con una gotita de aceite no mucho tal vez que vemos que quede demasiado demasiado aceitoso las lonchas de jamón las he cortado en tiritas y en cuanto esté ahí caliente la pondremos para que se haga mientras calentamos un poquito la pasta que la tenemos al reposo pero bueno para que no hagamos un último golpe de carrocito pedimos y tortamos el jamón vamos a montar el plato con nuestros amigos de Eurovajillas que nos den unos platos preciosos para montar los platos pues vamos a a montar el plato de nuestro corte ni de jamón el jamón en su punto tostadito crujiente pero no quemado plato terminado como habéis visto plato hecho en 15 minutos y 10 porque es lo que tarda en cocerse los tortellini si no sería un plato súper rapidísimo ahora os lo enseño más de cerca y veis como de una forma sencilla y fácil podéis quedar súper bien nuestro plato de tortellini de jamón en salsa de pimienta verde con rúcula y un crujiente de jamón terminado como veis súper sencillo pero una terminación de lujo delicioso